Muy buenas a todos, soy CeroAlSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon HeartGold. Estamos en el Monte Plateado que acabamos de conseguir a Moltres y nos vamos a ir a la Cueva Celeste, que va a ser el siguiente legendario, Mewtwo. Así que bueno, estamos aquí en la Ruta 28, que desde aquí podemos volar a Canto, así que vamos a ir a Ciudad Celeste. Tenemos que volar aquí y vamos a ir a por Mewtwo, como digo, la Cueva Celeste, el Pokémon más tocho de la región de Canto y de la primera generación. Así que vamos a ir a por él. Venga, nos vamos a venir por aquí arriba. Ya sabéis que esta cueva solo se puede conseguir cuando tenemos las 16 medallas. No es como los pájaros legendarios, por ejemplo, que sí que lo podemos conseguir conforme íbamos llegando a los sitios. O sea, cuando llegamos a las Islas Espumas podemos conseguir Articuno. Una vez que pasábamos lo del Maquinaria con la Central de Energía, pues podemos gasturar Zapdos, que ya lo dije también. Y Moltres, bueno, al final también es con las 16 medallas, pero porque está en un sitio en el que solo podemos llegar con 16 medallas. Pero bueno, en este caso estamos aquí y podemos entrar ya en la Cueva Celeste. Así que estamos aquí. Ay, se me ha olvidado que necesitábamos destellos, pero bueno. ¿Se lo puedo poner en verdad a...? No, es que no tengo la MT, me parece. No, vale. Pues espérate. Bueno, ya estoy por aquí. Tengo destello en Absol. Le he olvidado corte, le he puesto destello. He estado ahí un ratillo yendo a Zendrino. Y bueno, pues aquí tenemos varias cositas, ¿vale? Nos vamos a ir poniendo esto. Y bueno, pues a ver, para empezar por aquí, pues no podemos avanzar. Básicamente porque... Vamos, no podemos avanzar, me refiero por tierra. Tenemos que usar Surf obligatoriamente. Tengo aquí mi mapita para no dejarme ningún objeto realmente. Así que le iré echando un vistazo. ¿Vale? Mira, de momento... Necesito también golpe roca, que golpe roca sí que... Al final tampoco he pensado en el golpe roca. Y es otra de las cosas que necesitamos. Bueno, ahora lo vamos viendo. No os preocupéis que lo vamos a ir consiguiendo todo. Bueno, pues como veis aquí tenemos un laberinto. Es muy parecida la cueva celeste a como era en los originales. En oro, plata y cristal. Bueno, en oro, plata y cristal no salía. En amarillo, rojo y verde. Este no puede, pero tú sí. Pero claro, es que a ti si te quito... Pues estás un brío fuera. Si es que al final no ataco. Siempre ataco con falso tortazo para no matar a los Pokémon. Entonces me viene bien a la fuera. Le pongo esto. Y tenemos aquí la MT24 Rayo. Bastante tocha. Bastante potente. Que sí que es cierto que se consigue bastante tarde, la verdad. Vamos, es que solo se puede conseguir aquí y tú verás. Bastante, bastante tarde. Bueno, no me acuerdo si se podía conseguir también en el casino. Pero en el casino de... Azulona, me parece. Pero también te digo que estoy hablando de memoria. Que no me acuerdo ahora mismo bien. Bueno, vamos a pasar a las siguientes zonas. Aquí sí que es verdad que a la mínima que vayamos esto vamos a necesitar bastantes repelentes. Y vale, a ver. Aquí tengo... La escalera B. Que la escalera B... Vale, me lleva a objetos. Vamos a coger primero esto. Que es una pepita. Vale. Y a ver, si no recuerdo mal, la escalera buena es esta. Vale. A ver, es que es un poco lioso con tantas escaleras y con el laberinto. Para verlo a simple vista me refiero. Porque yo lo tengo aquí al lado. Y sí, le he hecho un vistazo. Pero claro, para ver todos los objetos y todo. Sobre todo en esta sala del laberinto. Pues es un poquito complicado. Vale. Vamos a salir por aquí arriba. Que por aquí arriba quiero ver si... No hay ningún objeto. Pues por ahí como veis no hay salida. Por aquí abajo tampoco. Pues mira, esta salida sinceramente no sirve para absolutamente nada. Porque no tenemos objetos. Así que fuera. Ya he dicho... Lo he dicho varias veces también cuando he ido haciendo los... Los capitulitos estos. Que el mapa me muestra los objetos visibles. Pero los ocultos no me los muestra. Entonces pues... Sí que... Si tengo así una salida... Una sala sin salida. Como justo lo que acabamos de estar. Pues no sé si hay objetos o no. Porque no me lo muestra. Tengo que ir a probarlo. Bueno. Ahí tenemos una hiperpoción. Como habéis visto. Ahí tenemos otro objetillo. Ahora vamos a por él. Y aquí también tenemos un restaurar todo. Van a ser muchos objetos curativos y todo. Como siempre digo. Cuando es una sala así que nos vamos a enfrentar a alguien tocho. Pues nos preparan con pociones repelentes. Uy... Pociones vals y todas esas cosas. Bueno. Venimos por aquí. Realmente el camino es muy fácil. Porque tenemos que llegar hasta aquí hasta el final. ¿No ves? Un revivir. Aquí lo que iba diciendo. Y subir por la escalera. Esta escalera sería la... La buena. La que nos llevaría hasta el camino. Que nos lleva en el laberinto a Mewtwo. O sea. El camino bueno. Vaya. Pero de momento pues ese. Pues lo vamos a ir dejando para el final. Ahí tenemos un Elixir Max. Por aquí. Vamos a echarle un vistazo. Aquí esto es un camino. Teóricamente sin salida. Ahora vamos a por ese objeto. Vamos a venir por aquí. En verdad. Mira. Me voy a poner esto. Porque quiero ir pulsando por aquí. Porque no sé si por aquí vamos a tener algún objetillo. Sí. Por aquí. Aquí. Evidentemente este camino es para encontrar un caramelo raro. ¿Vale? Un objeto bastante tocho. Y bueno. Pues por aquí ya no tenemos nada. Lo que sí tenemos es ese objeto que hemos dicho. Que nos lo hemos dejado. Que es ese que se ve ahí. Que se llega por aquí. Ahí no hay nada. Y simplemente tenemos el incienso marino. ¿Vale? Pues ahí se consigue. ¿Qué más? Hemos dicho que la D es la buena. Me parece. A ver que le eche un vistazo. Tal, tal, tal. Si yo voy por ahí. Voy por ahí. Voy por ahí. Sí. La D es la buena. Vale. Entonces. Esta es la que vamos a dejar para el final. Vamos a venir más por las otras escaleras. Me voy a tirar otro replente aquí. Y me voy a tirar replente todo el rato. Porque la verdad es que no me apetece que me salgan pocos salvajes. Que son muchos. Vale. Tenemos otra escalera aquí. Que esta escalera es la que nos lleva a la E. Que es la sala central del laberinto. Donde hay más espacio. Y también donde hay más objetos. Por ejemplo. Aquí. En medio. Tenemos una ultraval. Tenemos también. Un cura total. Vale. Por aquí. Ya digo. Aquí hay muchísimos objetos. Ocultos. Un zinc. En la piedrecita. También vamos a tener. Un más PP. Objetos potenciadores. También. Sobre todo. En esta zona. Una perla grande. Esto para ganar un poquito de dinero. Mira. Y ya está. Vale. Pues. Ha sido así. Breve. Pero intenso. Vale. Pues. Listo. Esta zona. Lista. ¿Cuál me faltaría? Me faltaría. Únicamente. La escalera. C. Que la escalera. C. Es. Si me vengo por aquí. Creo que ya no me quedan objetos ocultos. En esta sala. O sí. Creo. Juraría que no. Vale. Esta. Que me la he saltado antes. Por aquí también vamos a tener. Pues. Algún que otro. Objetillo. Usamos golpe roca aquí. Me vuelvo a poner esto. Por aquí no hay nada. Me voy a tirar otro repelente. Y me vuelvo a poner esto. Por ahí no hay nada. Por aquí tenemos. El laberinto. Y llegamos hasta. El más PP. Vale. Y. Ese objeto está. Un poquito más arriba. Que todavía no podemos conseguirlo. Esta vuelta. Simplemente. Como veis. Es el único camino. Es el que nos lleva a este. Más PP. Por ahí no hay nada. Que ya hemos visto el Zauri. Por aquí también. Está vacío. Que también hemos visto el Zauri. Y. Pues. La única posible es. Ese más PP. O las escaleras. Vale. Y ya hemos visto. Todas las subidas. Por la Vestado. Que es por la de la roca antes. Sí. Ya tengo todas las subidas. De por aquí. La F. Sí. También es que es donde le he enseñado. Golpe roca. Absol. Ok. Pues entonces. Ya me falta el camino bueno. El camino bueno. Hemos dicho que es el que está justo antes. De las escaleras. Madera. Bueno. Las escaleras de madera. Me refiero al puente de madera. Más bien. Más bien dicho. Ok. Pues subimos. Y este como digo. Es el camino bueno. Es también el camino más largo. Sobre todo. Si vamos a ir centrándonos aquí. En. Conseguir los objetos. Entonces. Vamos a ver por donde he subido. Porque quiero ver. Realmente. Ta 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 ta. A ver. Si yo he subido por la escalera. Tal. Vale. Tengo. Si me voy por abajo. Creo que tengo un objetillo. Bueno. Es que aquí en verdad. Tiene caminos por todos lados. Y es básicamente. Encontrarlos todos. Mira. Por aquí. Por este no hay nada. Esto básicamente está hecho para que te pierdas. Aquí. Y para que mientras te pierdes. Pues vas encontrando objetos. Por ejemplo. Este. Que tenemos aquí. Que es un ultraval. Tenemos aquí. Un golpe roca. Y aquí realmente no sé si voy a tener. Si. Es justo aquí. Creía que era en el de abajo. El objeto que vemos antes. Que es una proteína. Vale. Esas son las escaleras buenas. Que ahora llegamos. Las que vemos ahí en el fondo. Ahí es donde hemos encontrado el objeto. Y bueno. Pues ya habéis visto que esta parte. Es solo para eso. Tenemos también esta. Que si vamos por aquí. Llegamos a un objeto también. Sí. Vale. Pues nos vamos a tirar por aquí. Uso el más repelente. Por ahí nada. Uso golpe roca. Anda. Encontro un revivir ahí en los escombros. Perfecto. Usamos golpe roca. Y. Por aquí nada. Nada. Uy. Tenemos aquí. Un incenso raro. Vale. Pues otro objetito. Para nosotros. Por ahí es por donde hemos venido. Y por aquí también es por donde hemos venido ahora. Así que vamos a volver aquí a la senda principal. Ya digo que por aquí es por donde hemos venido antes. Que no había nada. Y por abajo por donde hemos conseguido un objeto. Así que. Y por aquí por donde hemos entrado. Así que nos falta la parte de arriba. Y en la parte de arriba vuelve a pasar lo mismo. El camino correcto es el de la derecha. Entonces nos vamos a tirar para la izquierda. Para ver que tenemos por aquí. Que básicamente no tenemos nada. Vale. Pues entonces solo podemos seguir por aquí. Perfecto. Si no tenemos nada. Pues podemos seguir por el camino. Bueno. Además me parece que este es directo. Que no tenemos otra bifurcación más adelante. Así que ya simplemente tenemos que ir. Haciendo el laberinto de rocas. Creo que ya no hay objetos. Por si acaso lo tengo puesto. Pero creo que ya no hay objeto ninguno. Si ya no me lo detecta por aquí. En esta última sala. Pues no va a haber. Vale. Pues entonces bajamos. Y esto nos lleva. Directamente a la sala final. En verdad la mazmorra rara es corta. Vale. Le he quitado. Siempre me pasa. Vamos a ver. Ponlo. Ahí es que me gusta. A mí el lector de GB. Ya lo he dicho muchas veces. Que en verdad es corta. Porque solo tiene tres. Tres salas. Esta es la sala principal. Por ejemplo. Donde hemos estado. En el puente de madera todavía. Y ahora es cuando pasamos a la tercera sala. Y ya digo que es bastante corta. Porque solo tiene tres. Tres sótanos. Ay. No me he venido con. No me he venido con este. No me he venido con cangas. No me he acordado de esas treparrocas. Vale. Son solo tres salas. Que me voy al final de lo que estaba diciendo. Y lo único que te dificulta un poco. Es el tema del laberinto. Bueno. Pues por aquí. Si venimos aquí. Ahí en esa parte de abajo. Tenemos una zona. ¿Realmente necesito treparrocas? Sí. Para un objeto. Sí. Para el otro. No. Pero bueno. Ahora lo vemos todo. Por ejemplo. Ese es el único que solo se puede conseguir con tres parrocas. Aquí tenemos surf. Es que la otra de parrocas. Te da un acceso. A justo esta zona. ¿No ves? Ahí están. Las otras. Las otras tres parrocas que hemos visto antes. Y tenemos un ultraval. Entonces. Aquí no hay nada. Y aquí en verdad tampoco. Lo que pasa es que si tenemos ese objeto. Y no me lo he puesto. A ver. Que a unas malas. A unas malas. Se lo puedo poner a este. Le quito a luz. Y ya le pondré colmillo hielo. Cuando. Cuando esto. Vale. Así lo puedo tener. Aquí. Y tenemos. Una piedra noche. Vale. Objeto evolutivo. Que sería para evolucionar. O a Mithrebus. O a Murkrow. Porque aquí no estaba. Chandelure. Vale. Entonces. Ahora. Si hemos venido por aquí. Eso volvería al sitio de antes. Vale. Oye. Por cierto. El objeto este que me. Que me detecta. Está por ahí cerca. Pero no sé. Ah. Vale. Porque creo que tengo que ir. Ya pasando esto. Que esta ya sería la siguiente parte. Ah. Bueno. No. Me faltaría. Que no me he tirado. Por aquí. Por esta zona. Me pongo otra vez esto. Ah. Mira. Sí. Sí. Está ahí. Justo donde decía. Sí. Es donde decía. Que es pasando el agua. Por esa zona. Pero me he dejado este objeto. Que es un Max Revivir. Vale. Ya digo. Que me gusta ir consiguiendo todo. Más que nada. Para que sepáis los objetos que hay. Bueno. Pues ahora ya sí. Pasamos el charquito. Esta zona del charco. Es exactamente igual. A como era en. En los primeros juegos. Sí que es verdad. Que por ejemplo. En este. En Pokémon Amarillo. Mewtwo estaba a la izquierda. De esta sala. Y en este. Está a la derecha. Es la única. Así. Diferencia. De que es un poquito más. Era más. Más extensa la cueva por el exterior. Pero vamos. Que en verdad. Es más o menos. Exactamente igual. El diseño. Sigue siendo el mismo. Vale. Entonces. Aquí está. Aquí. Un Ultraval. También. Ya digo. Que Ultraval aquí. Nos ponen muchísimas. Porque hombre. Vamos a capturar a Mewtwo. Vale. Este está aquí. Mira. Tenemos también ahí. Más treparrocas. Al final sí que las necesitábamos. Que está aquí. Por aquí no hay ningún objeto más. Simplemente el visible. De hecho. Mirad. El electricizador. Para evolucionar a Electabuzz. De hecho. Desde aquí. Ya se debería ver a Mewtwo. No. No se ve. Pero está justo ahí. Debajo de las escaleras. Lo que pasa que. No se ve del todo todavía. Pero justo. Pudiera avanzar. Un paso más. Y estaba Mewtwo. Se le veía ya. Bueno. Pero vamos. Que lo tenemos justo aquí al lado. Por este primer charquito. Es para conseguir a Mewtwo. Vale. Pero nos vamos a venir primero por aquí. Porque tenemos. Ya no hay más objetos. Tenemos esto. Que es un lodo negro. Para. Bueno. Un restos. Pero solo para Pokémon de tipo veneno. Pero podemos lanzar a alguien con lanzamiento. O con truco. Y le quitaría vida. En vez de recuperársela. Y en esta ya sala final. Pues tenemos aquí al colega de Mewtwo. Voy a usar esto. Pero no. Él no tiene ningún objeto debajo. Vamos a hacer aquí la captura. Que la verdad es que está bastante chula aquí con Mewtwo. Y. Nos vamos a poner a absorber primero. Y vamos a guardar. Pues para no cargárnoslo. Por si acaso se suicida. Y no somos capaces de capturarlo. Así que. Mmm. Espérate. Porque me lo estoy pensando. Porque Mewtwo sí que está al 70. No es como los otros que estaba al. Al 50. Pero no creo que me haga daño. A ver. ¿Puedo poner este? ¿Qué es? A Caputerimon. Mewtwo lo mata fácil. No sé. Vamos a probar. Vamos a probar. Y que sea lo que Arceus quiera. Mewtwo nivel 70. Como me mola el diseño de Mewtwo. Bueno. Evidentemente no le vamos a atacar con mega cuerno. Porque no lo cargamos. Pero. Con un abocajarro. Le podemos quitar bastante. Uh. Cuidado con el cambio de defensa. Que le sube a él la defensa. Porque claro. Creo que yo tengo más. Ah no. Cambiaba los. Sí. Los defensa y defensa especial mío. Con lo suyo. Pero claro. Defensa física. Tiene. Hay más él. Con Caputerimon. Bueno. Ahí está eso. Listo. Amnesia. A ver. Lo que tampoco me lo quiero descargar. ¿Sabes? Entonces. A ver. Sí que es verdad que con la bocajarra lo hemos quitado tanto. Porque le he dado un golpe crítico. Vale. Está bueno. Y otra vez se me ha olvidado tirar la veloz pal. Siempre se me olvida. Siempre. Siempre se me olvida. Bueno. Tenemos ocasional. En verdad lo que quiero es que me ataque con. Creo que tiene psicocorte. Y psíquico. No sé cuáles eran los ataques exactamente que tenía. Hombre. Si tiene solo esos dos. No. Creo que tenía rapidez. Psicocorte y rapidez. Puede ser. No me acuerdo ahora mismo. Amnesia. Lo que pasa es que. Me interesaría bastante que lo matases. A Cabuterimon. Porque quiero cambiar a Absol. Pero es que claro. Tampoco. Quiero enviarlo. Y que. Y que me hagas un rapidez. Y seas más rápido. Me hagas otro rapidez. Y me mates. ¿Sabes? Entonces. Por eso quiero. Quiero que me mates a Cabuterimon primero. Uno. O que te captures directamente. También es otra opción. También es otra opción. Que la verdad es que me saldría bastante rentable. Cambia fuerza. Espérate. Porque tiene que cambiar fuerza. Solo vas a tener Psicocorte para atacarme. Espérate. Porque si tienes solo Psicocorte para atacarme. En verdad. No me puedes hacer daño a Absol. Vamos a cambiar. Asnesia. No se puede subir más. La verdad es que está bastante nerfeado. Al enfrentarnos a él. Porque. Para que nos mate. Digo. Porque si solo tiene un ataque ofensivo. Y es Psicocorte. Que es ataque físico. Cuando Mewtwo es claramente especial. Pues está bastante nerfeado. Vale. Un golpe crítico. Evidentemente. Pues ya. Lo tengo en PS paralizado. Pues venga. Comienza. Las. Ocasuals. Venga. A por él. Uno. Vale. Parecía que lo había atrapado. Psicocorte. Entonces tiene. Cambia fuerza. Cambia defensa. Asnesia y Psicocorte. Está bastante nerfeado. Y no nos puede tocar a Absol. O sea. No nos puede tocar. A. En. Nada. O sea. Solo con combate. Cuando lo haga. Y claro. Si me hace combate. Se suicida. Entonces. Básicamente. Soy inmortal. Soy inmortalito. Así que al final. Lo de enviar a Herkos el primero. No ha sido la mejor de las ideas. No era necesario. Vale. Ocasual. El Pokémon se ha escapado. Psicocorte. Bueno. Esto ya es spamear. Porque no te puedo lanzar otra cosa. Ocasual. Al final es la más efectiva. Sin tener turnovals. Y es hasta que te captures. 3. 3. 3. Mewtwo atrapado. Los datos de Mewtwo se han registrado en la Pokédex. Debido a su increíble capacidad de lucha. Solo piensa en eliminar a sus enemigos. Me tiene psicocorte. ¿Sabes? Pues muy mal. La verdad. Muy mal. Cambiado a la caja 2. Ahora le echamos un vistacito. Y bueno. Pues estamos aquí. No sé si hay un objeto en este cachito. No. Vale. Pues está todo listo. Entonces. Hemos terminado la cueva. Además justo al subir por esta escalera salimos a la entrada. Entonces no tenemos que usar ni cuerda huida ni nada. Porque estamos ya aquí. Vale. Vamos a ver qué tal Mewtwo. Y os enseño una cosita. Vamos a entrar en el centro Pokémon. Y vamos a mover Pokémon. Vale. Tenemos a Mewtwo aquí. Alocado. Nos sale con más ataque especial. Menos defensa especial. Y como veis tengo aquí un Mew. Ahora os explico. Vale. Pero vamos a ver primero. Aquí al amigo Mewtwo. Alocado. Nos sube el ataque especial. A cambio de la defensa especial. La verdad es que es brutal. 245. Pero como veis. Solo nos puede atacar con psicocorte. Y es físico. Entonces está bastante mermado. Supongo que para que no nos dé muchos problemas al capturarlo. Y tengo a Mew. Que Mew no se puede conseguir como tal en este juego. Es decir. Salvaje. No se puede conseguir como capturando los salvajes. A Mewtwo. O a los tres paros. O cualquier Pokémon que nos podamos encontrar. Simplemente fue un Pokémon. Que por el aniversario de oro y plata. Lo dieron por la configuración Wi-Fi de Nintendo. Es decir. De estos de regalo misterioso. Que podemos solicitar regalo. Y nos daban este Mew de nivel 5. Gracias a Pokéhex. Tiene una base de datos. Que podemos conseguir todos los Pokémon de eventos. Originales. Es decir. Este es legal. ¿Vale? Como veis ahí. Otoño 2010. Que es cuando lo entregaron. Entregado con nivel 5. Parece que fue cosa del destino. Y tu siempre leerta. Está al nivel 5. Sincronía. La naturaleza es aleatorio. En este caso me ha salido plácida. Y bueno. Pues es simplemente eso. Que con Pokéhex lo podemos conseguir legal. Que la mayoría del mundo lo asocia a Pokéhex a ilegal. Que en verdad sí. Porque estamos modificando la partida del juego. Pero bueno. En este caso es la forma de conseguir legal los Pokémon de eventos. Es decir. Legal en el juego. Que sean como si lo hubiéramos conseguido en 2010. Sí que es verdad que después pone aquí 25 de enero de 2023. Que es a la fecha a la que estoy grabando el capítulo. Pero bueno. Es como si hubiéramos tenido el regalo misterioso y lo hubiéramos obtenido hoy. Entonces se considera legal este Mew. ¿Vale? Así que pues me lo he metido básicamente porque no iba a hacer un capítulo solo para... Oye mira. Tengo a Mew. Jaja. Hasta luego. Evidentemente. Entonces. Bueno. Pues aprovecho para meterlo aquí con Mewtwo. Y tenemos a los dos. ¿Vale? Pues listo. Capturados los dos siguientes Pokémon legendarios. Vamos a ir ya fuera de aquí. Que hemos terminado. El siguiente es el que me da miedo. Por cierto. Por cierto. Ya os lo voy diciendo. Que se me ha olvidado. Aprovechando que me he metido Pokéhex. La verdad es que sí que aquí he hecho un poquito de trampa. Y me he metido un Smirgel. Para capturar a los Pokémon errantes. Es un Smirgel para los errantes simplemente. ¿Vale? He capturado uno normal. La verdad es que me fui a... Al... Bueno. Lo tenía capturado de cuando conseguimos a Natu. Ahí del 2 de noviembre. Grabe el capítulo de Natu. Y con Pokéhex. Sí que es verdad que lo he subido al nivel 100. Y le he puesto mal de ojo, falso, tortazo, espora y onda trueno. ¿Por qué espora y onda trueno? Básicamente porque si veo que me van a matar a Smirgel. Porque mirad las stats. O sea que está al nivel 100 y tiene 81 de defensa. Es malísimo. Es de los peoros Pokémon que te puedes echar a la cara. Pero puede tener cualquier ataque que queramos. Entonces, pues si veo que se despierta con las esporas. Me va a matar tal. Pues le tiro un onda trueno y ya cambio de Pokémon. Sí que es verdad que con los errantes va a dar un poco más igual. Porque si me matan a Smirgel. Me anulan el mal de ojo. Y van a huir. Entonces tendría que volver a curar y volver a intentarlo. No sé. Es un poco ahí complicado. Pero con esto lo vamos a ir viendo. Así que eso lo veremos en el siguiente capítulo. Pero bueno. Ya que he dicho lo del Pokéhex de Mew. Pues quería aprovechar para explicarlo. De todas formas lo explicaré también en el siguiente capítulo. Cuando vayamos a por Raikou y Entei. Así que bueno chicos. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Un like para aportar la serie. Que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Que vamos a ir a por los Pokémon errantes. ¡Hasta luego! Si te suscribes a él. Si te suscribes a él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!